muy buenas a todos chicos y chicas qué tal cómo estamos bienvenidos a otro nuevo episodio de este curso de repintado de figuras y en este caso vamos a repintar la figura de supertranks de dragon ball esta figura es bastante más fácil que la de que el anterior que pintamos de son goku así que nada os invito a que sigáis los pasos para obtener los mismos resultados vamos a por ello aquí tenéis la figura recién comprada viene en dos piezas yo intenté sacar la cabeza me la cargue porque estaba muy pegada y no conseguí de quitar la conexión así que nada no hay problema sólo con pegamento se arregla aquí estoy ya en la zona de pintado con arógrafo voy a voy a imprimar la figura con blanco de vallejo lo mezclo con cine y un poquito de agua de valencia como vais a ver le voy a dar varias capas pero tampoco lo voy a dejar completamente blanco no hace falta entre capa y capa he dejado unos minutillos para que se seque bien así que nada ahí tenéis la figura ya imprimada y lista para pintar por comodidad la separó en las tres piezas que hemos comentado antes y nada empezamos con el azul oscuro este es la referencia perdón es el azul intenso 70 925 y bueno como es una como es una gran una gran zona la que vamos a pintar directamente cojo un pincel de brocha gorda y y nada sin miedo voy pintando en este caso como el azul es un color que cubre bastante directo le con un par de capas ha sido suficiente hay que pintar pues eso mirando las referencias que tengáis de super trunks pues eso todas las zonas que sean azules ahora vamos a ir a por la primera iluminación que es básicamente mezclando más o menos al 50% del azul intenso del 70 925 con un azul eléctrico 72 023 yo he elegido este color porque me gusta pero si no tenéis un azul así más clarito bonito que os guste podéis simplemente mezclar por ejemplo blanco con el azul intenso y vais a conseguir un azul más clarito yo para que no pierde para que no se desaturara mucho en el blanco pues he escogido este color pero si no tenéis otro color azul así pues son más clarito pero que tenga todavía intensidad de azul pues pues podéis dirlo como comento o sea de saturarlo con 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 blanco que en este caso pues para iluminar la el azul pues va bien ahí me tenéis pintando las luces en este caso la luz es una luz cenital que viene un poquito de la izquierda no mucho pero bueno se nota que va a haber algunas zonas pues que van a estar más oscuras en la parte derecha igual que en goku en la figura que pinté anteriormente busco pues formas limpias y no geométricas las formas pero pero sí que pues que tengan cantos duros que se vean las líneas rectas que no hayan esquinas que tengan pues eso como que el pincel se te ha ido un poquito no no tienen que estar todo perfectamente delimitado de hecho veis que en algunas formas primero pinto la forma más o menos que va a tener la luz que quiero pintar y luego ya pues voy rellenando esa esa forma de pintado van a ver algunas luces pues que no me van a salir bien a la primera así que lo que hago es coger el anterior azul y como es una como es un azul fuerte que cubre bastante corrijo la forma pintando sobre la luz y así pues obtengo pues eso formas limpias sí que no se quede ninguna línea fuera de la forma y es lo que hace un poco que le dé ese aspecto del cel shading bueno del anime está él no ahí tenéis los pantalones pintados por delante y por detrás con las luces como veis este lleva este es bastante bastante más sencillo que el de que el de goku más que nada porque la piel es bastante más compleja esto la ropa en este aspecto en el por lo menos en este súper tranks es bastante más más sencilla que la de goku aparte las referencias que yo me he buscado han sido de un súper tranks que tuviera unos unos colores sencillos porque se puede complicar todo lo que tú quieras puedes meter muchas luces entonces tienes que hacer muchas capas de cada vez más pequeñas iluminando más entonces te puedes complicar todo lo que quieras pero en este caso yo he buscado uno sencillo para bueno pues para gente que también pues no tengas mucha experiencia pintando y pueda obtener buenos resultados sin volverse loco de todas maneras también os comento que estas figuras hasta que no has terminado la figura y has pintado las líneas negras o por lo menos está todas las zonas pintadas con el estilo cel shading no se acaba de entender la figura y no se ve no no acabas de verlo pero hay un momento en todo este proceso de pintado en el que cuando tienes pues eso casi todas las zonas pintadas de repente boom y la tienes la figura por eso hay que tener paciencia y confiar en que todo va a salir bien y bueno ahí tenéis el resultado final de la primera luz por de los pantalones y el brazos y pecho de azul y ahora vamos a por la tercera o no pero en este caso segunda iluminación y bueno y probablemente será la última pero no lo tengo claro quizá le meta una tercera iluminación de blancos y algunos toquecitos para darle un toque final pero bueno ya lo veremos y ahora me lo pensaré más adelante lo que he hecho básicamente es con los mismos colores de antes o sea con el 70 925 el azul intenso el 72 023 es el azul eléctrico y un blanco cualquiera lo he diluido pero esta vez realmente le he puesto muy poquito de azul intenso y mucho mucho blanco y azul eléctrico para conseguir pues eso un azul clarito pero pero que tenga intensidad que se vea bonito y con eso pues nada a pintar pues una zona mucho más reducida en las zonas donde la luz vaya a incidir más fuerte y y hasta hay pequeñas formas como estáis viendo de todas maneras no he quedado muy satisfecho con algunas zonas y en el siguiente vídeo las voy a retocar vale os lo enseñaré por ejemplo el pecho no me gusta la iluminación que acabo de dibujar así que la volveré a dibujar pero bueno ya eso os lo mostraré en él en el siguiente vídeo y aquí tenéis el resultado final bueno espero que os haya gustado si tenéis cualquier duda ya sabéis dejarme en los comentarios y nada ya sabéis darle a los likes suscribiros campanita y sin más nos vemos en el próximo episodio que pintaremos pues bueno las supongo que pintaremos los accesorios un saludo amigos